En Movilnet nos unimos en el mes de abril para conmemorar a las personas con trastorno del espectro autista. Así fue como lo vivimos. Organizamos un espectáculo cultural para toda la familia, donde los niños y niñas disfrutaron de danzas y se asombraron con un show de magia. Conocimos cinco maravillosas historias TEA que nos conectan más con la inclusión y la vida. Nos vestimos de azul en Movilnet por el Día de Concienciación del Autismo. Realizamos la exposición de arte Juntos Dibujamos Sonrisas, un espacio donde los niños y niñas pudieron exponer sus pinturas en la compañía de sus padres. Estrechamos lazos con sarén para el encendido de luces azules de ambas sedes porque en Movilnet estamos convencidos de hacer del autismo un feliz viaje por la vida.